Sabina Cañete tiene 61 años y hace 42 que vive en Cateura, cerca del mayor basural a cielo abierto de Paraguay. Aquí miles de personas trabajan directa o indirectamente del reciclaje. Compramos, reciclamos y de eso vivimos. Aquí todo el barrio son... su trabajo es todo lo más. Hace seis meses se unió al proyecto Cateura Accesorios, donde trabaja un grupo de mujeres del barrio. Juntas rescatan el material de televisores y computadoras entre las montañas de escombros y residuos. Oro es para nosotros, porque ellos desechan y nosotros usamos de eso, de los desechos. Hicimos las cosas que hacemos de ellos. Ese oro del que habla Sabina se procesa aquí, en el barrio Santa Ana, uno de los tres que componen Cateura. Las mujeres han tomado cursos de diseño, liderazgo y administración para poder convertir esos desechos, su materia prima, en verdaderas obras de arte. Han creado dos colecciones de joyas con cobres, cables, circuitos y plásticos. Se llaman Génesis y Oasis. Al principio, mi propia familia decía de que, ¿quién va a usar esto? ¿Quién se va a colgar una latita, un cable por el cuello, por la oreja? Sin haberlo esperado, sus trabajos fueron un éxito de ventas en uno de los centros comerciales más exclusivos de Asunción. Cuando llegó ese día del lanzamiento y gente chuchi, como le digo yo, gente de plata, verdad, que ni siquiera se tomaba el tiempo en mirar cuánto costaba un collar, sino que me encanta ver mi, vos sos la genia, pasa, quiero una foto contigo. No hay ninguna pieza que sea igual a la otra y cada joya se vende por entre 35 y 70 dólares. El día de la exposición y venta, ahí vemos nuestra platita. Y da gusto porque de ahí ya comprar lo que necesitas para tu trabajo, para tus alhajas y usar también para vos. Vimos que era hermoso nuestro trabajo, nuestro aro, el collar, era muy lindo, era novedoso. Y estamos orgullosas por eso. Las ventas también se realizan a través de plataformas digitales. Y ahora, con la pandemia, las clientas vienen directamente al taller a comprar. Como Karina Díaz, una estudiante de psicología. De alguna manera uno adquiere no solo obras de arte, verdad, para mí obras de arte, sino que también uno adquiere un poco de la historia de ellas, de las vivencias que ellas tienen, verdad, y todo lo que logran crear a partir de la basura, verdad, de lo que muchas veces todos consideramos que es basura, pero cuánta belleza puede salir de esto, verdad. Cateura Accesorios no es solo un taller de joyería, sino una plataforma que fomenta la cooperación colectiva. Las artesanas demuestran que el reciclaje es una forma de vida digna y que con apoyo educativo y económico pueden encontrar oportunidades creativas en lo que otros consideran basura. ¡Gracias!